La calidad es el objetivo a seguir en esta cosecha. Ahora es el momento en el que el trabajo de todo un año dará sus frutos. Yo creo que estamos en un momento importante, un momento interesante, donde tenemos que hacer una clara apuesta por la calidad, por mantener y mejorar la calidad. El papel de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas es fundamental. Los viticultores de la región ya han comenzado a recoger las primeras variedades de la vendimia, como la variedad tempranillo, que ya se ha generalizado por toda la región. Una campaña que se verá mermada en cuanto a la producción. Se ha dado una campaña de en torno a 40 millones a nivel nacional, este año hemos tenido 49, por lo tanto hay una disminución muy importante este año de cantidad. Va a ser inferior a la del año pasado, claramente, que fue una cosecha récord, y por debajo de la media de los últimos cinco años. Sin embargo, las primeras previsiones auguran un aumento del grado alcohólico con respecto a la cosecha anterior, por lo que, por lo general, la calidad será alta. Creo que tenemos que decir claramente también que hay una previsión, pues yo creo que muy segura, o podemos decir que segura, de que la uva va a entrar en bodega con un grado alcohólico superior al que tuvo el año pasado. Lo primero que ya se ha vendimiado es que tenemos casi dos grados más que tenemos el año pasado, por lo tanto la calidad es mucho mejor que la del año pasado. Bueno, esto es lo que se está constatando hasta este momento en las uvas que han entrado en las bodegas y en las parcelas que ya se han vendimiado. Según varios representantes del sector, esta reducción oscilará en torno al 30 y 35%, y afectará de manera distinta dependiendo de la variedad del fruto. Las previsiones sobre lo que hemos vendimiado ya, sobre todo los varietales blancos, principalmente regadíos, tenemos una merma en torno a un 35%, que es una cantidad más que importante. Es cierto que el grado ha subido entre un grado y medio y dos grados respecto al año pasado, las acideces son muy buenas y por lo tanto estamos viendo que es una uva de calidad. Pues puede oscilar la disminución de cosecha con respecto al año pasado, en unas un 40, en otras un 20 o un 18, por lo que podemos establecer que en un término medio se puede estar entre el 30 y el 35%. Realmente donde se piensa que va a haber bajadas importantes van a ser probablemente en los herenes de secano y en las variedades de secano, que todavía prácticamente no se han empezado, pero vamos, la calidad está siendo, por lo que se dice, la acidez total y todo esto, que es un indicativo importante, está bastante elevada. Por lo que estamos viendo, hasta ahora llevamos vendimiados varietales, el moscatel, el verdejo, el verdejo, hemos tenido una bajada, que ya hemos terminado esa variedad en nuestra cooperativa, del 45% de reducción. Esas son reducciones muy importantes, ¿no? Para la variedad autóctona de la región, se espera que en unos 10 días se pueda proceder a su recogida. Y bueno, pues yo pienso que el aire en cuestión de 10 días... Bueno, el aire va a ser a partir del lunes que viene, ya van a empezar la mayoría de los agricultores a vendimiarlo. Bueno, nosotros tenemos cálculos hechos a partir del día 10 de septiembre, ¿no? Los viñedos de La Mancha verán sus uvas cortadas durante las próximas semanas. Ahora, solo queda esperar para poder disfrutar de buenos vinos. La Mancha. Denominación de origen. La Mancha.